Vamos a proteger más el mar menor, apostando por la investigación. Vamos a proteger a las familias que más lo necesiten, mientras seguimos haciendo avanzar a la región de Murcia. Así, el nuevo Gobierno regional suma dos nuevas consejerías para potenciar nuestro trabajo en dos pilares básicos, para nuestro presente y para nuestro futuro. Les hablo en concreto de la Consejería de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación y de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad. En primer lugar, la nueva Consejería de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación, nace con el objetivo de potenciar las labores de protección y recuperación del ecosistema, todo ello de la mano de la comunidad científica y hacerlo de manera más ágil. Los presupuestos de 2023 recogen una inversión histórica de 102 millones de euros destinados al mar menor esta consejería estará dirigida por Conchita Ruiz Caballero, una persona dedicada a los demás desde hace años, perfectamente conocedora de las nuevas realidades y necesidades de la sociedad. A ello se suma el nombramiento de Víctor Marín Navarro como nuevo consejero de Educación, Formación Profesional y Empleo. Un perfil de reconocido prestigio gracias a su dilatada experiencia en la Consejería de Educación y que conoce al detalle las particularidades del sistema educativo. Se incorpora para hacer frente a los numerosos retos que nos plantean en materia educativa una de las más importantes de cuantas políticas llevamos a cabo por ser aquella que marca el desarrollo escolar de nuestros hijos y el devenir de toda la región de Murcia. Quiero aprovechar esta intervención para agradecer a Mabel Campuzano su labor al frente del área de educación durante este tiempo.